Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo poner huella digital en Honor 90. Para eso accedemos a la aplicación Ajustes, y luego más abajo buscamos la pestaña Datos Biométricos y Contraseña, y pulsamos ID de huella digital, esta opción. Antes de añadir una huella hay que establecer un patrón, un pino, una contraseña. Vamos a hacerlo ahora, rápidamente, entonces pulsamos Cambiar Método para ver más opciones y pulsamos Patrón. Vamos a ponerle un patrón al dispositivo. Aquí lo dibujamos, es importante recordarlo, luego volvemos a dibujarlo para confirmarlo y pulsamos Listo. Y ahora pulsamos Nueva huella digital más abajo, pulsamos Registrar, y colocamos el dedo en el sensor, y seguimos las instrucciones, escanamos el dedo. Pulsamos luego Aceptar, aquí podemos registrar nuestra cara, no es necesario, pulsamos por ahora Cancelar, y ya está, la huella ya está añadida, se encuentra aquí. Si pulsas la huella, puedes renombrarla o eliminarla del dispositivo. Aquí puedes registrar otra huella más, y aquí arriba puedes configurar también la opción de huella digital. Y ahora al desbloquear el dispositivo, puedes dibujar el patrón en la pantalla o colocar el dedo en el sensor. Y ya es todo. Muchas gracias por ver el video. Te invito el comentario abajo y suscríbete al canal. Hasta luego. Hasta luego.